Estoy en Salto, creo que es la tercera vez que me toca celebrar misa aquí, en el cementerio. No me acuerdo los motivos de ese momento, pero me toca hoy recordando a los dos párrafos que estuve. Al parque Aver, que era el parque de esta zona y que siempre celebraba, pero nos acompañábamos en la misa y al otro parque, el parque José. Y no sé los motivos que fueron, pero dos veces me tocó celebrar esa misa. Y antes de comenzar, quería explicarme porque hoy es un día de gracia. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y nosotros aquí, como se dice en la oración de introducción, estamos celebrando no a los muertos, sino a los que viven después de Dios. Ese es nuestro acto de fe. Y en el día de hoy, como en este año jubilar, hay pequeños signos de la misericordia de Dios, así como en el templo allá de Los Ángeles es centro jubilar, para este año de la misericordia, este es un día muy especial, donde uno puede venir todos los días a rezar por los muertos. Pero hoy, hoy pueden ganar, obtener para uno de ellos, lo que se llaman las inurgencias penales. ¿Qué sería eso? Bueno, el perdón de las penas que uno tiene que purgar. Y cómo se obtiene, porque aquí es como un acto de agua, rezando por el Papa, por sus intenciones, un Padre Nuestro, una de María, el Gloria, el más cortito y el creyente. Y con la comunión y la confesión de lo posible de los nueve días antes, de los nueve días después de esta Misa. Y se los digo ahora para que cada uno de ustedes piense. Piense en un ser querido, en aquel que se lleva en el corazón, o por ahí ya han ofrecido alguna misa por ellos. Piense, como dice el Papa, en tanto que por ahí están en la verdad nuestros, con el solito, quizás nadie se acuerda de los santos de ellos, ¿no? Está en la oportunidad de manifestar también el don de la misericordia de Dios. Desde nosotros hacia aquellos que ya partieron de este tiempo, partieron de este tiempo. Pero, si ustedes escucharon bien la lectura, la primera lectura, parece una rengua. Hay alguien que lo tiene que leer porque entre lo corruptible y lo incorruptible, lo inmortal, la inmortalidad, que se evite la incontribuidad y qué sé yo, parece ese papito que vemos camino, 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 ¿no? El camino que salió hoy, ¿eh? Y ese es el misterio que uno celebra. Siempre nos refleja basado justamente en la muerte y la resurrección de Jesús. Es un misterio. Y como San Pablo dice, si nosotros celebramos y creemos en la resurrección, es porque creemos también que la muerte ha sido vencida, porque para resucitar, Dios tiene que morir. Y en el misterio de fe, en el misterio de fe que nosotros tenemos, es un pasaje de un tiempo a otro, ¿eh? Donde este es un simple paso. Y las canciones que a veces hacemos en las celebraciones de la Pisa también nos recuerdan de eso. Somos peritimos, estamos caminando hacia la casa del Padre como familia, acompañándonos y viviendo un misterio de fe que traspasa lo natural para convertirse en algo sobrenatural.